Hola, ¿qué tal? Soy Marta Fernández y soy lectora de 20 minutos en su versión en papel, pero también de 20minutos.es. Y hoy estoy aquí, precisamente, en la web para responder a vuestras preguntas, así que nada, aquí estoy esperando los lectores de 20minutos.es. Bueno, Julio, por ejemplo, me pregunta, ¿qué tipo de periodismo prefieres, el de los informativos o el de un magazine vespertino un poco más informal? La verdad es que son dos tipos de periodismo que en el fondo se parecen mucho, en la forma sí que son distintos, pero la materia con la que trabajan es la misma. Lo bonito es poder hacer informativos y poder descubrir también cómo se trabaja en un magazine, porque esto siempre lo enriquece. Me gusta lo de despertino, de despertarse. No canto a la ducha, porque a la hora que me levanto, si cantara en la ducha, los vecinos me matarían. No duermo con calcetines, duermo con pijama. Debe ser tanto tiempo que ya ni me acuerdo. Pues esta mañana, muy temprano, hace tanto, tanto tiempo en un país muy, muy, muy lejano. Sí, no en la ducha. No. Marta Terremoto, o Marta la traviesa, o Marta la que no está quieta. Pues no era yo una niña muy traviesa, era una niña muy habladora. Supongo que pervertir a mis compañeras de colegio para que hablaran y no fueran buenas en clase. La que tengo. Como últimamente no bebo nada, el otro día me he bebido cervezas y se me subieron a la cabeza. Me guardo el secreto. Llevo siempre una goma que me regaló una amiga en la muñeca. Sí, como todos los españoles, yo creo. Lo mejor es que de repente mi hipoteca se esfumara. Lo peor que me podrían hacer es dejarme sin hablar. En los propios, pero también en los ajenos, porque soy de regalar. Me llevaría un libro, mi teléfono y una marca. Ser feliz. Es que el programa empieza muy pronto, pero el sexo es bueno siempre. Divertida. Pues nada, que ya hemos acabado de responder las preguntas. Muchas gracias a todos por haber mandado vuestras preguntas a 20minutos.es y por haberos interesado por lo que había que responder, que espero haberos resuelto las dudas. Hasta luego.